Buenos días. Buenos días. Es muy temprano, ¿qué haces aquí? Es que mi mamá me dijo que la señora Sevgi no está. Así que vine a acompañarte. Gracias. ¿Te llevo a la escuela? No, tengo cosas que hacer. Nos vemos después, Verat. Hasta luego. ¿Diga? Pásamelo. Diga. Ah, Sabri, hola. ¿Bajar Kayakán? Sí, así es. No. No es esposa de mi hijo. No soy referencia. No. 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 No es persona confiable. Ya sabes qué hacer. Está bien. Hasta luego. Mira nada más. ¿Quién está buscando trabajo? Entre. ¿Bajar? Disculpe por molestarlo. No importa. Dime. Yo no sabía dónde ir. Escuché que Kemal está enfermo, ¿es cierto? ¿Aún quieres saber de él? ¿A pesar de todo lo que has hecho? Sí, está enfermo. Pero se recuperará. Mira, te lo pido de forma amable. Por favor, aléjate de Kemal, sí. En verdad lo valoras tanto. Aléjate. Si no lo haces, la próxima vez no voy a estar tan calmado. Tú nos has traicionado con tus actos. Te volviste víctima de tu ambición. Yo estaba en contra porque sabía que esto pronto sucedería. Sabía que no harías feliz a Kemal. Ustedes dos no son de la misma condición. Ahora lo ves. Tenía razón. Yo... 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 Gracias por ver el video.